Buenos días chicos, comenzamos hoy una serie de vídeos dedicados a la tectónica de placas. En este primer vídeo comentaremos cómo se desarrolló la hipótesis de la deriva continental, una idea antecesora de la tectónica. De acuerdo a lo que sabemos del método científico, podríamos pensar que si un científico plantea una idea revolucionaria, bien argumentada y pertrechado de numerosas pruebas, sus compañeros científicos aceptarán estas nuevas ideas y contribuirán a su comprobación aportando más pruebas y haciendo así avanzar a la ciencia. Pero esto no es así. Los científicos, al fin y al cabo, también son personas, con sus filias y sus fobias. Se agrupan en escuelas científicas, donde todos defienden las mismas ideas. Y rechazan, grupalmente, a los científicos revolucionarios que defienden esas nuevas ideas que chocan contra el paradigma. Hemos visto esta actitud en repetidas ocasiones. Como ya has estudiado, Darwin fue vilipendiado por sus congéneres cuando desarrolló el mecanismo de evolución por selección natural y aportó abundantes pruebas a favor de esta teoría. Pues bien, en geología tenemos un caso parecido. Es el de Alfred Wegener, quien defendió la hipótesis de la deriva continental y aportó pruebas suficientes para defender su idea, a pesar de lo cual la comunidad científica no la aprobó e incluso lo ridiculizó. A principios del siglo XX, Wegener recogió una idea anterior, de Francis Bacon, quien se había percatado de la coincidencia de las costas de los continentes del hemisferio sur alrededor del océano Atlántico. Era como si los continentes hubieran estado juntos en el pasado y se hubieran separado. Wegener desarrolló esta idea diciendo que los continentes no siempre habían estado en su localización actual, sino que se habían desplazado en un movimiento pasivo parecido a la deriva de los barcos arrastrados por las corrientes marinas. Denominó a este movimiento deriva continental, ya que consideraba que los continentes se encontraban como flotando por encima del fondo oceánico y que se podían desplazar sobre éste. También aportó que este movimiento de deriva había sido una separación y claro, si los continentes se están separando, es que antes estaban más juntos. Así que Wegener afirmó que al retroceder en el tiempo hasta finales del paleozoico, se llegaría un momento en que todos los continentes estuvieron juntos, formando un supercontinente al cual denominó Pangea. Que Pangea se rompió y que los fragmentos originados comenzaron a desplazarse en un movimiento de deriva hasta llegar a su posición actual. Además, con esta hipótesis, Wegener aportaba a luz a otro problema de la geología, la disposición de las cordilleras. A finales del siglo XIX, los científicos consideraban que las montañas se habían originado como consecuencia del proceso de enfriamiento de la tierra tras concluir su formación. Este enfriamiento supondría una contracción de la superficie y, al igual que sucede con una manzana vieja, que se seca y arruga su superficie, el enfriamiento del planeta supondría la aparición de arrugas en la litosfera. Pero esta hipótesis no podía explicar por qué las montañas aparecían en cordilleras lineales, que se localizaban en determinadas zonas. No aleatoriamente, como si aparecen las arrugas de la piel de la manzana. Pues bien, Wegener afirmaba que el movimiento de los continentes originaba un efecto de proa, en el que el desplazamiento generaba un plegamiento de los sedimentos que se encontraban delante de los continentes en movimiento. Así que las cadenas montañosas se originaban por delante de los continentes, en la dirección de su supuesto movimiento. Pero también había otro tipo de cordilleras, las que se formaban entre medio de dos continentes que chocaban, donde los sedimentos del mar que separaba estos continentes, un mar que poco a poco iba desapareciendo, se plegarían y se alzarían como consecuencia del choque entre los continentes. Los argumentos de Wegener eran bastante convincentes, ¿no? Y además aportaba luz en otros problemas, como el origen de las cordilleras. Pero Wegener era meteorólogo y climatólogo, no geólogo. A pesar de lo cual, presentó su hipótesis en un congreso de geología en 1912, donde su propuesta fue agriamente rechazada y ridiculizada. Y eso a pesar de que Wegener también aportó numerosas pruebas a favor de esta deriva. Las primeras de ellas fueron las pruebas geográficas, es decir, la coincidencia de las costas de los continentes a ambos lados del Atlántico Sur. Ahora bien, si en lugar de considerar la línea de costa, que puede ser muy cambiante, consideramos la línea de la plataforma continental, en lugar donde realmente acaban los continentes, la coincidencia sería prácticamente absoluta. La segunda de las pruebas aportadas era geológica. Para explicarla, primero debemos entender el concepto de cratón, que son zonas de roca muy antiguas, localizadas en el centro de los continentes, que han estado emergidas prácticamente siempre, desde antes del Paleozoico, y que se encuentran rodeadas de orógenos, de cadenas montañosas. Pues bien, parecía que estos cratones se interrumpían y continuaban al otro lado del Atlántico. Lo mismo sucedía con las cadenas montañosas originadas durante la orogenia caledoniana, que se produjo hace unos 450 millones de años, y que formó las montañas de Noruega, Escocia, Gales e Irlanda, pero que al otro lado del océano continuaba en América del Norte, con otra cadena similar, y más o menos de la misma edad, la cadena de los Apalaches. Era como si estas montañas hubiesen formado una única cadena en otro tiempo, la cual se rompió por la apertura del Océano Atlántico. La tercera de las pruebas era la paleoclimática, y era muy contundente, ya que Wegener era climatólogo, especializado en el estudio de los climas del pasado, y encontró sucesos muy extraños. Pudo comprobar la presencia de restos de glaciaciones en zonas que en la actualidad se encuentran en los trópicos, o la presencia de fósiles de árboles con anillos de crecimiento, lo que es síntoma de un clima templado en zonas donde actualmente existen climas polares. Aunque lo más destacable era la presencia de restos de una glaciación de hace unos 300 millones de años. Pero, antes de nada, debéis entender cómo se conocen estas cosas. Los glaciares son masas de hielo que se desplazan lentamente, arrastrando piedras que arañan el suelo. Cuando los glaciares se funden, estas piedras, llamadas tillitas, quedan sobre el terreno. Además, el arrastre de las tillitas provoca un roce con las rocas del suelo que origina unas estrías, de forma que la dirección de las estrías puede mostrar cuál era la dirección en la que avanzaba el hielo durante la glaciación. Pues bien, las tillitas de hace unos 300 millones de años se encontraban en Sudáfrica, América del Sur, el sur de Australia, en la Antártida e incluso en la India. Es decir, la glaciación había pasado al otro hemisferio. Además, en cada uno de estos continentes parecía que el hielo avanzaba en direcciones distintas. Entonces, ¿es que el clima se había vuelto loco? ¿Cómo era posible que se rompieran los cinturones climáticos y que una glaciación traspasara el ecuador, pero no congelara todo el planeta? De acuerdo a la localización actual de los continentes, no había respuesta para estas preguntas. Pero, si aproximáramos los continentes como si fueran las piezas de un puzle hasta formar Pangea y lo reubicáramos con la Antártida sobre el polo sur, las huellas dispersas de las glaciaciones se reunirían para formar un casquete glaciar alrededor del polo sur. Y las direcciones de avance del hielo serían las lógicas, irradiando desde el polo. Pero es que, además, las grandes selvas permanecerían alineadas a lo largo del ecuador y los desiertos quedarían por encima de los trópicos, de acuerdo con la distribución lógica de los cinturones climáticos. Por último, Wegener también aportó pruebas paleontológicas. Estudió varios tipos de fósiles cuyos yacimientos se encontraban distribuidos por diversos continentes. Por ejemplo, los cindonatos eran los antecesores de los mamíferos del Triásico, pequeños animales terrestres incapaces de nadar, pero que vivieron en algunas zonas de América del Sur y de África. Por otra parte, Glosopteris era una planta gimnosperma que se reproducía por esporas y que vivió desde mediados del periodo carbonífero hasta el pérmico, es decir, entre hace unos 300 y unos 250 millones de años, y habitó zonas de América del Sur, África, la India, Antártida y Australia. Además, el mesosaurio era un pequeño reptil del carbonífero que vivía en zonas deltaicas, albuferas y desembocaduras de ríos, del cual se encontraban fósiles en Brasil y en Sudáfrica, en ninguna otra parte. ¿Cómo cruzó un océano de miles de kilómetros de ancho, un animal que no debió ser un buen nadador y nunca se alejaba de la costa? Por último, hace unos 250 millones de años también vivieron los listosaurios, unos pequeños reptiles herbívoros que habitaron una parte de África, Madagascar, la India y la Antártida, pero que no se caracterizaban por su capacidad dispersiva. Estas distribuciones son difícilmente entendibles con la localización actual de los continentes. Si bien los geólogos de inicios del siglo XX las explicaban por la existencia de unos puentes continentales, unas bandas de tierra que unían los continentes actuales, a través de los cuales se emigrarían las especies de animales. Por una u otra razón, estos puentes se hundieron en el océano sin dejar rastro, y se rompió esta conexión. Ahora bien, cuando se colocan los continentes de Gonguana, la parte sur de Pangea, donde Wenger afirmó que se encontraban, podemos observar que estos territorios se unen formando un único ecosistema para cada especie. Por otra parte, el hundimiento de los supuestos puentes de tierra era incongruente con una idea que sí que estaba aceptada por los científicos de la época, la hipótesis de la isostasia de Eri, quien afirmaba que los continentes se comportaban como trozos de madera en el agua, que flotan sobre una materia más densa que ellos. Y al igual que si presionamos sobre un trozo de madera que flota, éste se hunde, pero en el momento en el que retiramos la mano, la madera sube y recupera su posición anterior, los continentes se desplazaban verticalmente gracias al mecanismo de isostasia. Según la cual, en unas zonas del planeta, denominadas cuencas sedimentarias, se acumulaban sedimentos durante largos periodos de tiempo, produciendo un incremento del peso que redundaría en el hundimiento de la cuenca. Mientras que otras zonas, en las que se perdían materiales, se elevaban para compensar la pérdida de peso. Esto se podía observar en el levantamiento de Escandinavia, una región que se eleva actualmente un centímetro por año, debido a la desaparición de la espesa capa de hielo de unos 2.000 metros que la recubría, la cual se derritió hace más de 10.000 años como consecuencia del último período interglacial. Pero la materia que se encuentra bajo los continentes es casi sólida. Por esta razón, Escandinavia se eleva tan despacio. Así pues, los geólogos aceptaban el desplazamiento vertical de los continentes, pero no su movimiento en la horizontal. Todo porque Wegener era un simple meteorólogo, y también porque no había conseguido explicar adecuadamente la causa del movimiento de los continentes. Ya que, según él, la deriva se producía desplazándose sobre el fondo oceánico, lo cual debería suponer una liberación tan grande de calor, como consecuencia del rozamiento, que incluso podría haber supuesto la fusión de la litosfera. Y no fue hasta 1928 cuando Arthur Holmes aportó una idea que solucionó este problema, indicando que en el manto terrestre se producían unas corrientes de convección de materiales en estado sólido, en las que los materiales próximos al núcleo terrestre se calentarían, disminuirían su densidad y ascenderían hasta llegar a la superficie, donde se desplazarían lateralmente y se enfriarían, aumentando así su densidad y hundiéndose otra vez hasta el núcleo. Esta circulación de materiales disiparía el calor comunicado desde el núcleo y el liberado por la radiactividad interna del planeta, y actuarían arrastrando y moviendo los continentes que se localizaban sobre ellos, al igual que se mueven los objetos sobre las cintas transportadoras. Sin embargo, Wegener murió en una expedición científica en Groenlandia en 1930 sin tiempo para reformular su hipótesis. Poco tiempo después comenzó la Segunda Guerra Mundial, en la que se produjeron grandes avances tecnológicos, como el desarrollo del sonar para la lucha contra los submarinos. Una vez concluida la guerra, estos desarrollos tecnológicos se utilizaron en expediciones dedicadas al avance científico, en este caso para el conocimiento del fondo oceánico, el cual se pensaba que era una llanura que se expandía desde las plataformas continentales a una profundidad de unos 4 kilómetros. Pero los estudios oceanográficos del Atlántico demostraron que esto no era así, sino que en el centro del océano existía una enorme grieta que lo dividía en dos partes, de norte a sur. Un cañón muy similar al que existía en el Rift Valley, en el continente africano, el cual había sido socavado por los materiales producidos por erupciones volcánicas, las cuales solidificaban en forma de basalto, una roca muy densa que se hundía como consecuencia de la isostasia. En el Rift Valley, los materiales expulsados por esta fisura volcánica estarían separando lentamente las dos vertientes del valle. Dado que la grieta del fondo oceánico era tan parecida al Rift Valley, también se le llamó Rift, y como la cadena montañosa volcánica originada a su alrededor se encontraba en el centro del océano, al igual que la espina dorsal de los vertebrados, a esta cordillera se le llamó dorsal oceánica. Además, en una de estas expediciones, Ewing tomó muestras de la capa de sedimentos del fondo oceánico, observando que su espesor era prácticamente inexistente en la zona de la dorsal atlántica, pero que su grosor iba aumentando cuanto mayor era la distancia al río. Además, tomó muestras de la roca volcánica que formaba el fondo oceánico, y observó que no era tan antigua como se creía, sino que, como máximo, tenía unos 200 millones de años, justo el momento en el que Wegener afirmaba que se había comenzado a fragmentar Pangea. Pero no solo eso, sino que la edad de los fondos oceánicos aumentaba desde el Rift hacia los continentes, y lo hacía de forma simétrica. A finales de los años 50, Harry Hess se interesó por los descubrimientos de Ewing y por los mapas del fondo oceánico de Meritard, quien demostró que existían dorsales oceánicas similares a la del Atlántico en otros océanos, como en el Pacífico y en el Índico, distribuyéndose a lo largo de unos 77.000 kilómetros, y que relacionó estas dorsales con los hipocentros de numerosos terremotos. Hess también observó la capa sedimentaria, demasiado delgada teniendo en cuenta la edad de la Tierra, y cuya edad, además, disminuía a medida que nos acercábamos al Rift. Todos estos datos llevaron a Harry Hess a elaborar una nueva teoría. Puesto que el fondo oceánico estaba casi desnudo de sedimentos en las proximidades del Rift y era muy joven, eso quería decir que el basalto oceánico se originaba en el Rift. Hess consideraba que el magma ascendía por el Rift y se solidificaba en forma de basalto generando nuevo fondo oceánico, el cual empujaba hacia los lados al basalto generado con anterioridad, haciendo crecer de esta forma al fondo oceánico. Este movimiento no se detenía y el fondo se expandía sin cesar, ya que la fisura del Rift no se cerraba. En cuanto a las partes más antiguas del fondo oceánico, se alejaban, cubriéndose poco a poco de sedimentos. Consecuentemente, si un fondo oceánico estaba creciendo a partir del magma expulsado por el Rift, los continentes que se encontraban a ambos lados del océano en expansión se estarían separando. Por fin teníamos una explicación de la deriva continental propuesta por Wegener. Ahora bien, el volumen de la litosfera terrestre no aumenta. El fondo oceánico que se expandía sin crecer desde el Rift debería desaparecer en alguna parte, hundirse para volver de nuevo al manto. Deberían existir otras zonas donde la litosfera oceánica se introdujera bajo otro fondo oceánico o bajo un continente, dando lugar a una gran fosa oceánica. De esta forma, el fondo oceánico sería una especie de gigantesca cinta transportadora con nacimiento en el Rift y muerte en las fosas, en un viaje de unos 200 millones de años. La hipótesis de expansión de los océanos se convirtió en una teoría cuando se apoyó en las pruebas aportadas por el campo magnético terrestre. Este está causado por movimientos del núcleo externo líquido de la Tierra y se caracteriza porque aproximadamente cada 200.000 años la dirección del campo magnético se invierte y los polos norte y sur magnéticos intercambian su posición. Y es sabido que, cuando el magma cristaliza, entre otros materiales se forman algunas sustancias magnéticas que, en el momento de su solidificación, se orientan con la misma orientación que el campo magnético de ese tiempo. Es decir, el campo magnético de cada momento se habrá fosilizado durante la cristalización de la roca volcánica, de forma que si medimos el magnetismo de una roca con una orientación normal, es decir, igual que la actual, se sumará el campo magnético terrestre al magnetismo de la roca, dando una anomalía magnética positiva. Mientras que si la orientación magnética de la roca está invertida, su magnetismo se restará al campo magnético terrestre y la anomalía magnética será negativa. Pues bien, en el fondo oceánico se observa un patrón de bandas de anomalías magnéticas positivas y negativas en bandas paralelas y alternantes, que se muestra de forma simétrica a ambos lados del rift oceánico. Este patrón demuestra que los materiales se han ido produciendo desde el rift a la misma velocidad a ambos lados y que han empujado a los materiales más antiguos a medida que el océano se expandía. Así que, si unimos todas estas hipótesis, podemos pensar que existió un supercontinente denominado Pangea, el cual hace unos 200 millones de años se fracturó como consecuencia del ascenso de corrientes de convección en el manto. Sobre la corriente ascendente, en la zona donde se separan las corrientes, la descompresión originó la fusión de los materiales, dando lugar a una cámara magmática lineal, a partir de la cual se generó un rift por el que saldría el magma, el cual, al solidificar, originaría un valle de basalto. Este creció y se hundió, dando lugar a un mar lineal. A medida que se sucedían las erupciones de los materiales del rift, la litosfera oceánica seguiría creciendo y creciendo, generando un océano entre dos continentes que se separaban, y en mitad de este océano, alrededor del rift, se generó la dorsal oceánica. Este fue el origen de la tectónica de Placas, una nueva teoría que se convirtió en el paradigma de la geología y que, por fin, rindió a Wegener el tributo que se merecía. Pero desarrollaremos esta teoría en el siguiente vídeo. Bueno chicos, completamos aquí la explicación de la deriva continental y la introducción a la tectónica de Placas. A continuación, os proponemos la reconstrucción del mapa de Gondwana, al supercontinente del sur, mapa en el que se añadirán las pruebas que Wegener aportó. Hasta pronto.